Lo que debemos de saber más que nada como migrantes es que hay muchas oportunidades para sobresalir en los Estados Unidos y eso incluye que tenemos que aprender cómo funcionan las cosas en este país. Muchos de nosotros, nosotras como padres de familia, madres de familia, migrantes o refugiados, refugiadas, sea que hayamos traído a nuestros hijos, nuestras hijas como migrantes, refugiados, refugiadas o que nuestros hijos, nuestras hijas nacieron aquí, muchas veces no sabemos cómo apoyarles. Y lo que terminamos haciendo es malentendemos cómo apoyarles y les compramos celulares, les compramos videojuegos, les compramos televisores, computadoras, tableta, ropa, carros y todo lo demás. Y lo que malentendemos es que nuestros hijos y nuestras hijas no necesitan tantas cosas así. Lo que necesitan son cinco minutos diarios de atención. Lo que necesitan es que mamá y papá o quien tengan en casa pase unos minutos diariamente. ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está sucediendo? Veo que no está sucediendo esta cosa. ¿Cómo puedo apoyarte? No es acerca de regañarles, no es acerca de golpearles, es acerca de que si desde chiquito o chiquita le estamos dando suficiente atención, nunca van a necesitar drogas, nunca van a necesitar marihuana, nunca van a necesitar el alcohol, nunca van a meterse con gente de pandillas, nunca. En los 25 casi años que tengo trabajando con la comunidad migrante e latino, latina, latinex, la mayoría de ellos y ellas, en el condado de Sonoma en mi propio tiempo, he trabajado con gente en prisiones, he trabajado con gente aquí en la calle, en las pandillas, todo eso. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que ninguna de estas personas se hubiera metido en problemas si hubieran tenido el espacio y el apoyo de mamá y papá o mamá o papá o otras personas. Muchas veces los jóvenes también malentienden y tienen a un padrastro y siempre le dicen, oh, ese es mi padrastro, o aquella persona siempre ha sido mi padrastro. No, hijo, ese no es tu padrastro, ese es tu papá. El señor que creó o compartió para que tú nacieras, ese señor ya se fue, él decidió usar una vida diferente o tener una vida diferente, a veces se van con otra pareja o lo que sea, no se presentan. Pero aquí está el padrastro ayudando a pagar la renta, la comida, la ropa, lo lleva a la escuela, eso es ser un padre. Y lo menor que puedes hacer es llamarle papá. Y eso es donde a veces nosotros también no educamos a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, lo que debemos de hacer es darles tiempo, darles atención desde chiquitos, chiquitas. Y si tenemos dos o tres niños, niñas, cuando ya están creciendo, sacar uno por uno, una por una, por cinco minutos, por diez minutos, a caminar y nada más para ver cómo están. Porque a veces cuando les juntamos en el mismo cuarto y queremos sacarles información o queremos saber más de cómo están, les da pena o no quieren que los otros hermanitos y hermanitas sepan. Entonces, este es un proceso y todo esto se les puede educar a ustedes. Por eso, yo después de hacer tal vez miles, si no cientos de presentaciones acerca de esto, escribí mi libro, Líderes del Futuro, que ahora ya existe en inglés para sus hijos, sus hijas, maestros, maestras o gente que trabaja en educación. Para que entiendan nuestra cultura, entiendan cómo funcionamos, pero para que nosotros como padres, madres de familia, nuestros hijos, hijas, entiendan cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos. Entonces, este 7 de abril, la noche de carreras es una vez más algo que creé para apoyarles a ustedes como padres, madres de familia, estudiantes, a que no tienen que hacerlo todo ustedes. A que hay recursos para que puedan aprender cómo se escoge una carrera. Entonces, el entrenamiento va a ser 5 y media de la tarde allá virtualmente por Zoom en Santa Rosa Junior College. Y luego a las 6, cuando acabamos eso, es cuando vamos a poner una página, un canal de YouTube en inglés, específicamente con los videos en inglés, acerca de muchas carreras que ya tenemos ahí, una colección de videos. Y de ahí a las 6 y media vamos a hacerlo otra vez en español y al final vamos a tener videos en español de profesionistas que una vez más quieren compartir sus historias, cómo le hicieron para llegar a la carrera que tienen y cómo están listos, listas para apoyar a la siguiente generación. Entonces, si usted es una persona que trabaja en el campo y dice lo que hacemos muchas veces, y sé que suena como una generalización de la gente del campo, pero es algo que he visto por más de 24 años ya, es que nos da pena porque pensamos que nuestros hijos, nuestras hijas, que no los entendemos y ellos no nos entienden, ellas no nos entienden, entonces hacemos lo que el avestruz hace, esconde la cabeza en la arena y espera que nadie se dé cuenta y no quiere saber nada. En vez de decir, ¿sabes qué, hijo o hija? No sé, pero vamos a ir a buscar la información juntos y juntas. Y ayer mismo tuve una conversación con una familia de Sonoma y es interesante cómo los padres, madres le hacen. A veces agarran a sus hijos y van y dicen, no sabemos cómo hacer esto, nos puede apoyar. Y para eso estamos aquí como comunidad. Nosotros los que fuimos, nosotras las que tuvimos el privilegio de ir a obtener una educación universitaria, nuestra responsabilidad social es donar un poquito de tiempo semanalmente, mensualmente, para apoyar a las siguientes generaciones. Es una forma de lo que le llamamos el TECU. El TECU es una forma de decir servicio comunitario. Entonces, una vez más, si necesita la información de cómo llegar a ver ese video, el 7 de abril en español o en inglés, puede ir a mi página de Facebook, DACA, Sonoma County, y ahí va a estar la información. O puede mandarme un correo electrónico a rvazquez, ese es rvazquez, arroba santarosa.edu. O puede mandarme un correo electrónico a líderesdelfuturo, arroba yahoo.com. A veces es más fácil de esa manera. Y nada más dígame, necesito la liga para la presentación en inglés o en español, y yo se las mando inmediatamente en preparación para ese evento. Y recuerden que va a haber premios para las personas que participen ese día. Entonces, es importante de que hagamos eso. Y con eso les aviso que el 19 de abril vamos a tener la conferencia de Mecha. También va a haber premios para esa. Y en la conferencia de Mecha vamos a tener un orador principal el 19 de abril a las 12 del día. Y para inscribirse para esa, sus hijos, sus hijas deben participar. Para inscribirse para esa, usted tiene que ir a la página srjcmecha.org. Así como suena, srjcmecha.org. Y de ahí se inscribe, participan en ese evento de más o menos 30 minutos, 45 minutos. Va a haber premios. Y de ahí también vamos a tener un montón de videos culturales, de educación y muchas otras cosas. Y el último anuncio que voy a hacer por aquí ahorita va a ser el de que ya tenemos para gente que se está graduando de la preparatoria este semestre, ya este semestre, esta primavera, y van a ir a Santa Rosa Junior College. La aplicación para esos estudiantes, esos estudiantes ya está abiertas. Mándeme un correo electrónico a rvasquez arroba santa rosa punto edu o líderes del futuro punto, disculpen, líderes del futuro arroba yahoo punto com y puedo mandarles esa liga. Es solo para los que están graduando y van a ir a Santa Rosa Junior College. Me gustaría que les pudiéramos apoyar con libros y otros beneficios. Entonces, es tiempo de hacer eso. Y un recordatorio final que para gente indocumentada que se está graduando de la preparatoria, la beca líderes del futuro se cierra mañana. Entonces, es importante de que apliquen antes de las cinco de la tarde mañana. Tienen que aplicar para esa beca. Son 500 dólares y teníamos de mi bolsillo tenía yo a mil dólares. Entonces, para dos becas y gracias a mis estudiantes indocumentados, indocumentadas y estudiantes que ahora ya se graduaron, a quienes han estado empezando a donar un poquito de dinero, 20 aquí, 15 allá, 50 allá, porque vamos a poder dar una tercera beca para estudiantes indocumentados, indocumentadas. El problema, en estos momentos, tengo solo una aplicación. Y si no aplican, entonces, uno, le voy a dar la beca de 500 dólares a una persona o voy a tener que darle los 1,500 dólares a esa persona. Esperemos que se puede hacer. Pero una vez más, ¿quieren el apoyo? Tienen que trabajar un poquito. Escriban sus ensayos y de ahí voy a pasar estos ensayos a otra persona, quien va a decidir quién se va a llevar ese dinero. Es solo para estudiantes indocumentados, indocumentadas. Pueden ir a mi página web, líderesdelfuturo.org, líderesdelfuturo.org y entre la información que tengo ahí, va a haber una que va a decir beca. Apliquen, una vez más, tienen hasta las 5 de la tarde del día de mañana para someter su aplicación. Ahí les va a decir exactamente qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Una vez más, esta es la beca Líderes del Futuro, solamente para estudiantes indocumentados, indocumentadas. Y si ustedes están obteniendo esta información fuera del condado de Sonoma, no hay problema. Donde sea que estén, si pueden comprobar que son estudiantes indocumentados, indocumentadas y se están graduando este semestre, una vez que se decidan quiénes son los ganadores, ganadoras de estas becas, van a tener que demostrar que se están inscribiendo tiempo completo a un colegio o universidad y entonces se les va a ver a cuántas personas se les va a poder asistir económicamente. Entonces, esa información es esencial. Debemos de compartirlas con otras personas en caso de que no sea información que le toque a usted directamente.